Entonces los infanzales contestaron, pobres locos, para saltar torreones, cuatro quiñones Son pocos, hacen falta más quiñones Digo que he concertado al fin tu casamiento, cosa que no es ninguna tontería Casarte tú con el duque, siendo amante del marqués, ser la esposa de don Pero, la que de don Mendoés ¡Calla! Si el marqués lo sabe ¡Calla! Si el duque se entera Basta ya, doña Ramírez, como ves que sufro, pero bien, yo quiero triunfar en la corte Quiero brillar, quiero ser algo que mucho ambició, ¿no? Quiero serlo y lo sé Pero, ¿y don Mendoés, señora? Yo sabré vibrarme de ello A ti mismo, este puñal, nos dará muerte a los dos Primero don diré en ti, y te daré muerte ¡Sí! Lo juro por vez tú Y luego tú misma tú ¡Untes el acero en mí! ¡Sois jugnado escudero! ¡Caballero! Decir por esto es tu nombre Mi nombre que es Por diez Pues un hombre ¿Sólo un hombre? ¡Uno que vale por diez! Y vencielo, venga al duelo Y de Dios, hoy que salgan dos Y vencielo, por mi ama Por mi ama Y de Dios ¡A la marcha! ¡A la marcha! ¡A la marcha! ¡Venganza, cielos! ¡Venganza! ¡Juro y al jurar que ofrendo Que los siglos en su atuendo Habrán de mí una enseñanza Pues, dejará perduranza ¡La venganza! ¡La venganza! ¡De los dedos! ¡De los dedos! ¡Mientes! ¡No! ¡No hablamos! Dime Dios que hasta en prisiones Y con vuestro cartelero Hoy te discutí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venganza! ¡Mancada, pero sois dos! ¡Perfecto! ¡Dejadlos, buen hombre! ¡Es feo! ¡Dejadlos, digo! ¡Es feo! ¡Si desembaino al acero! ¡Quedaréis en la torre! ¡Pero vive Dios! ¡He muerto! ¡Oh, mentis! ¿Qué decís? ¡Mentis! ¿Y vos de vos os reís como yo me río demás? ¡No comprendo qué decís! ¡Será porque no querís! ¡Que es casudad a mi mi Dios! ¡Juro que nada mío fue nunca de don Bendo! ¡Que él, el que me escucha, responda si digo verdad! ¡No miento! ¡Dite verdad! ¡Es un primo! ¡Oh! ¡Si él al dudar la ofendió, pues el casamiento, creo yo, es suficiente castigo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Túrpiter atrum fraterno! Abrazad a vuestro yerno y aquí no ha pasado nada. ¡En esta boda no debe faltar ese emparedado! ¡Sí! ¡Qué momento, qué momento! ¡Que a este muro vacío, que en él fabriquen su nicho, y en la forma que se ha dicho, le sepulquen! ¡Con tal de ser feliz yo! ¿Qué puede importarme a mí, que no hay paredes o no? ¡Renato! ¡Oh! ¡Renato! ¡Va de mes nada en mes nada, que en unión con las moras de granada! ¡Que bailan, mientras que él recita alguna balanza! ¡Aquí hay que hospedarse el rey! ¡Hagamos alto aquí mismo, que si en su honor se hacen fiestas, como dice niño, espero! ¡Vamos a sacar tajada! ¡Vosotras, reísen a mi respecho avanzar, y dadme aviso de cuando el rey y sus éxitos se adeciden! ¡Aquí estoy, Renato! ¡Que muero de amores! ¡Aquí estoy, Renato! ¡Que muero de celos! ¡Que yo sé que anhela estar aquí solo, para hablar con ella! ¡Que sé que aquí está en la tienda del duque Dompero, y sé que a su esposa tú adoras, Renato! ¡Sin duda alguna, os acecha! ¡Dejadme con él ahora, hijo! ¡Pues buena mano derecha! ¡Ay, quien priva! Es el poeta de las baladas divinas. Y ayer privaba a la atleta. ¡Infeliz! ¡Es más coqueta que las clásicas... ¡Rollinas! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap para taparme. ¿Queréis oro? ¡Valor! ¡Docnero! Me juega en un niño amigo lo que escuché desde la vil maleza. ¿Por qué cayó este peso, este castigo sobre mi corazón y mi cabeza? ¡Ella, la blanca flor que yo estimaba! ¡Con este y con el otro enredado! ¡Anda, amor, que el favor te sustituya, madre! ¡Sí! ¡Y aunque su vida es tuya! ¡Pero la mil pena y me dio solo de matar! ¡Mi sangre lleva aquí! ¡Mi sangre es suya! ¡Y yo mismo, su padre, he de batalla! ¡Es el alto amor! ¡Están mis nobles oídos cansados de redobles! ¡Y yo ha ido tanto parchear y tanto pido! ¡Y yo ha ido a Don Lindo en la estancia y con Don Lindo luchó! ¡Y cuando el fluyo se ponde para defender su honor! ¡A Don Lindo y a Don Suero pidió franca explicación! ¡Doña Sancha la perjura, con serena y firme voz! ¡Confesó que por roballa, Don Lindo en la estancia entró! ¡Como ladrón fue tenido el marqués de Fuenteamor! ¡Y como ladrón juzgado y muerto! ¡Como ladrón! Sabias palabras, marqués, a la que aguardo yo aquí, ha de placerle este ambiente. ¡Ah, es Magdalena, he de decir, la veís! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás apañado! ¡Ya sé que no hago bien, pero el cuitado es tan gentil! ¡Y su mirada abraza! ¿Y has visto como la luna busca en el bosque frondoso un lago de linfa clara para mirarse a su antojo? ¡Pues así mis ojos buscan el espejo de tus ojos! ¡Aunque tan gran hermosura! ¡Esta ha de ser la postura que yo adopte desde ahora! ¡Al calajás para la luz! ¡Ven y maguita, ale! ¡Los varephantes! ¡Esta ha de ser quien es Liberty, ¿es ella culpable? ¡Se Confuse! ¡Los varephanabas! ¡Los varephanabas! ¡Los varephanabas! ¡Los varephanabas! ¡Ahhh! ¡Ahhh!